Nadie me introdució La calle en mi adición Estoy juzgado como un cabrón Si yo me muero hoy Recuerda quién yo soy Recuerda quién yo soy Si yo me muero hoy Recuerda quién yo soy Si yo me muero hoy Recuerda quién yo soy Si yo me muero hoy Recuerda quién Yo me crié en la calle Y mi madre trabajando Mi padre no lo he visto So a la calle fui a buscarlo El amor que nunca tuve Me lo dio mi barrio Yo tengo los pies feos Porque andé siempre descalzo Las confus de pitusa Se me rompían al lado La ganga de caballos Así es mi vecindario Un combo de borracho Anormales y te cato Así vivo rodeado En mi vida y la amo Si yo no lo he vivido Entonces pa' qué voy a rapearlo Yo no soy un artista Solo me estoy deshogando Yo no me pongo gafas Del pulguero Estar fronteando Las mías son baratas Pero siempre combinando No tengo guille de Versace Porque él está caro Yo soy el que lo busca Bueno, bonito y barato Yo sé lo que es tener millón Y todavía no cambio Nadie me introdució La calle en mi adición Y estoy juzgado como un cabrón Si yo me muero hoy Recuerda quién yo soy Recuerda quién yo soy Si yo me muero hoy Recuerda quién yo soy Si yo me muero hoy Recuerda quién yo soy Si yo me muero hoy Recuerda quién yo soy Estamos al día Y lo que hacemos Es tu pesadilla Camina por la orilla Puedes reparar tu vida Tú tienes sueño Viejo hueco Yo soy tu pastilla Yo te me ofrezco Un polvo Si no me tiro en la hornilla Recuerda que soy puro Un vicio fuerte Que domina Tú me miras los ojos Y los tuyos se te miran Yo tengo una vecina En mi gatillera fina Yo tengo par de streamers Que hacen lo que yo le diga Yo puesto mi cadena Que ellas tienen más babillas Que la mitad de estos pendejos Cantando en tarima Lo que tú haces no es extraño Metido en el cuarto Al pericarte Y escribir canciones Que eres capo Deja la movie narco Y habla de lo que has pagado No tienes nada De que hablarnos Porque estás pelado No tienes nada Que decirme Porque no eres humilde No te preocupes Que yo tengo Lo que no te sirve Nadie me introdujo La calle en mi adición Y estoy juzgado como un cabrón Si yo me muero hoy Recuerda quién yo soy ¿Cómo? Recuerda quién yo soy Si yo me muero hoy Recuerda quién yo soy Si yo me muero hoy Recuerda quién yo soy Si yo me muero hoy Recuerda quién yo soy Nadie fue Nadie me introdujo La pesadilla Y en la televisión La calle en mi adición Y estoy juzgado como un cabrón Si yo me muero hoy Recuerda quién yo soy Ajá Recuerda quién yo soy Si yo me muero hoy Recuerda quién yo soy Si yo me muero hoy Recuerda quién yo soy Hola 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 ¿Quién es? Hola ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué es? Tranquilidad ¿Qué pavo? ¿Qué pavo? ¿Qué pavo? ¿De aquí en la alberia? Tengo de acuerdo ¿De acuerdo con mi compañero? ¡Uú! ¿Qué pavo está aquí? ¿Qué pavo está aquí? Uno y cinco ¿Dónde está aquí? que el tiene? Es un funny shit, nigga. Estoy viendo una allá abajo en la esquina también con él. Esto voy a llamar para atrás a mí, nigga. Dale cola por cuidado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!